hola hola qué tal amigos soy yo su amigo alberto miranda del level 7 una vez más saludándolos perdón deseándoles que se encuentren bien y pues como pueden ver hoy les traigo el unboxing y review de este nuevo modelo de hot wheels de mi colección es el corvette del 69 en su versión raiser sin más comenzamos pues bueno amigos ya regresamos rápidamente aquí estamos y pues como pueden ver este es el nuevo hot wheels que conseguí de los corvette saben que me gustan mucho aquí lo tenemos y en la imagen hot wheels y aquí arriba dice bueno no pueden verlo aquí está gumball 3000 no sé por qué no sé de qué sea eso la verdad les soy sincero es el 8 de 10 dice hot wheels race day aquí podemos verlo tonos rojo y blanco y un número 4 aquí lo podemos ver por la parte de arriba y ahorita lo vamos a abrir para que lo vean a ver de una vez y bueno por detrás ya saben blablabla todo el rollo vamos a quitar el título vamos a abrirlo rápidamente con ayuda del del exacto hay que tener cuidado de no cortarse listo creo que ya está vamos a dejar esto por acá aquí lo tenemos vamos a sacarlo dejamos aquí el blister y aquí tenemos el corvette del año 69 en su versión razer la verdad es que está muy muy padre me encanta está muy fregón me gusta mucho la pintura del diseño aquí arriba el número 4 aquí no alcanzo a ver qué dice vamos a hacer un un zoom para ver qué dice a ver a ver tengo que saber ah dice good year a miren aquí aquí dice gumball 3000 ah ok genial ahí está el detalle de pintura está muy muy bueno la verdad es que me gusta bastante vamos a ver aquí qué dice a ver si puede igual good year sí número 4 ahí está ahí está hot wheels la verdad es que está muy muy padre pueden ver el el detalle sus reinas cromados color plata el número 4 gumball 3000 también aquí dice genial la verdad es que está está muy bien ok vamos a quitar el zoom ok aquí está vamos a ponerlo en su base para que puedan verlo aquí está listo para que puedan apreciarlo desde todos los los ángulos la verdad es que está muy bien este modelo me gustó bastante nunca había visto este esta versión muy muy bueno este corvette en su versión riser del año 69 la verdad es que esta vez que fui y encontré uno de batman también que ya les mostré en otro video de este nada más había este este modelo era era el único la única pieza de este modelo más bien y pues no lo dudé dije presta vámonos vámonos para la casa y pues me lo traje porque la verdad les digo que nunca lo había visto entonces dije este no está en la colección vámonos me lo llevo y como les repito era la única pieza de este modelo que que había casualmente estaban desempacando varias varias cajas de hot wheels eran como cuatro y pues bueno esperé a que a que las exhibieran todas las piezas y estuve revisando y este era el único que que había no había más no sé si estaba rezagado entre los los viejos o o salió en los las nuevas cajas que estaban desempacando pero pues bueno ya está aquí en la colección pues bueno ahí se los dejo para que lo disfruten les dejo mis redes sociales para que me sigan y pues ya saben que no les diré que le den like que se suscriban que comenten o que compartan el video si les gustó ustedes sabrán que hacer va que va cuídense mucho ya saben que los quiero un saludo a todos mis suscriptores y a todos aquellos que vean este video y nos vemos en el próximo y que más les iba a decir otra cosa pero ya se me fue no creo que eso es todo bueno nos vemos en el próximo cuídense hasta luego no 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 no